La peor forma de perder una oportunidad es no saber que la tenías. Nunca van a estar listos, o sea, si ustedes están esperando el tiempo, jamás van a estar listos para tomar la oportunidad. Tienen que aventarse. Estos cinco mensajes que les voy a dar, les va a subir el 50% de la probabilidad de cerrar sus ventas. ¡Gracias!